Buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu cubo de x20 para eso hay que pulsar y sujetar el botón de inicio si te aparecen esas opciones hay que simplemente pulsar reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo y ya tu teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal